Porque a él le dieron un script de una mala película y le dijeron lo que tenía que decir. Se hablaba este año de que querían reabrir el caso. No hay manera. No, no, no. Es que esas son especulaciones de mentes calenturientas de reporteros que no tienen ni la menor idea respecto de cómo se manejan los asuntos de carácter penal y mucho menos los juicios. Porque te voy a decir una cosa, compadre. Los únicos dos reporteros de la fuente que le entendían y que sabían de cómo se manejaba un proceso penal hoy en día no están dentro de ese ámbito. ¿Quiénes eran? Dorita. Dorita. Híjole, qué pena no acordarme de su apellido. Y el otro, que acaba de cumplir hace poquitos días, que trabaja en Apodaca. Eran los únicos dos que le entendían a lo que era, cómo se llevaba y se desarrollaba un proceso penal. Bueno, ellos dos ya no están dentro del tema. Y los demás reporteros no tenían la menor idea de qué estaban haciendo. Ellos lo único que hacían era ir a tomar la nota porque era la nota que levantaba el rating. Eso era todo. De esas teorías que toda la gente comenta en internet y demás, se hizo un efecto muy raro de mucha gente o muchas chicas idolatrando al muchacho. En su momento así fue. Y de hecho, una de ellas se casó con él y tuvo un hijo. Y lo estigmatizaron. El muchacho se llama igual. Desde ahí... Está estigmatizado el muchacho. Le pones una marca para toda la vida. Claro. Ninguna de esas teorías tiene nada de certeza, nada de cercanía. ¿Tú estás completamente seguro de que como se manejaron las cosas, así fueron? 100% seguro. Si un día entrevistas a personajes como Luis Carlos Treviño Berchelman, que era el procurador de justicia en su momento, o a Aldo Fassi, que era el subprocurador de justicia en su momento, te darás cuenta que no existía duda alguna de lo que había sucedido. La gente de servicios periciales, los elementos de servicios periciales de la Procuraduría General del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, son gente tan profesional que logran desarrollar y desenmarañar la trama de qué fue lo que sucedió. En un lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque afortunadamente desde hace muchos años Nuevo León cuenta con los elementos suficientes para que técnica y científicamente se pueda demostrar qué fue lo que sucedió. Todo lo que has visto en toda tu vida desde niño, en las series norteamericanas, ahora existe. Y te voy a decir una cosa. Y más. Nuevo León tiene más todavía. Mucho más todavía. Tenemos un gran nivel de inteligencia de... De primer mundo. Nuevo León tiene un nivel de desarrollo en el área de servicios periciales. Ahí está el inicio Porfirio Díaz. Es el director de hace muchísimos años. Él es un hombre total y completamente entregado a su trabajo. El grupo de los peritos y todos los recolectores de evidencias de la AI son maravillosos. Porque es gente muy profesionales, gente muy entregada, gente que está totalmente dispuesta a que su trabajo sea llevado a que científicamente y en forma muy profesional demuestre qué fue lo que sucedió en un lugar de los hechos. Pero el muchacho nunca ha aceptado. Hasta ahorita no. Yo no descarto que algún momento dado, así como el Mochorejas un día habló, este muchacho un día diga la verdad. Porque a él le dieron un script de una mala película y le dijeron lo que tenía que decir. ¿Por parte de este periodista? De su defensa. De su defensa. Y yo quiero pensar que de este periodista. La verdad no tengo las bases para decir que fue él el que hizo el script. Pero yo sí pienso que un muy mal escritor de una muy mala novela le dijo lo que tenía que decir. Porque no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Pero cuando se repite mucho una historia, en cierta parte de la mente colectiva, empiezan a crear estas teorías. Claro. Y hasta la fecha hay foros, hay escritos, hay todo de gente que sigue defendiendo y creyendo que son otras cosas. Sí. Está muy cañón así. Y bueno, desgraciadamente se perdieron unas vidas. Dos vidas. Una niña hermosa de cuatro años y un jovencito, un varoncito hermoso también de ocho años. Y le transforma la vida a la hermana mayor y a Tere. A las dos hermanas y a Tere. O sea, es una tragedia familiar. Total. Y no nada más de ese lado, porque la tragedia viene también del lado de él. Claro, para toda su familia. Para toda la familia. Él tiene dos hermanos más. Uno de ellos está preso hoy en día acompañándolo en el penal. El otro, desconozco qué ha sido. Pero el papá y la mamá también hicieron su vida cada quien por su lado. La señora, una mujer muy sufrida, una mujer que ha batallado muchísimo. Una buena mujer que viene de buena familia, que de una u otra manera le tocó vivir esta situación tan, tan terrible. Y el papá era un buen hombre. Tampoco era malo. El papá también era un buen hombre. Un hombre bueno de la colonia vista hermosa que trató de hacer su vida en bien. Ninguno de los dos escogió ni pensó que iba a suceder esta tragedia en su vida. Entonces, es una tragedia familiar para ambas partes. Con estos 70 años que tiene de condena, por buen comportamiento, ¿a los cuántos sale? ¿A los 70? Bueno, son 72. ¿72 años? Sí. ¿Hasta los 72 sale? ¿No puede salir antes? No. No. Voy a corregir. El caso de Diego Santoy y de Erika Peña Cos es un parteaguas dentro de la justicia de Nuevo León. Es la primera vez en la historia en la cual un juez penal, en lugar de meter a concurso, así se determina, en lugar de meter a concurso la pena, la suma. Eso ya había sucedido en varios casos nacionales. El primer caso mediático que se conoce que sucede eso es el caso de aquellos famosos narcosatánicos. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí hay condenas de 300 años y de 350 años, como en Estados Unidos han existido desde que existe el sistema penal en Estados Unidos. Entonces, con 7 condenas perpetuas y 16... Sí, toda la vida. Claro. De varias generaciones. Por muchos años. Y entonces, porque no sabemos si la ciencia te haga vivir para siempre. Y entonces, vamos a prever esa situación. Y es la primera vez que sucede eso. Y a Diego, si yo mal no recuerdo... Eran 150 y tantos años. No. Si yo mal no recuerdo, eran 138 años con 6 meses. Yo me acuerdo recién sale esa condena. Tú lo pusiste de estado de WhatsApp. Sí. Lo tuviste un tiempo como estado de WhatsApp. Son ciento y tantos años, bla, bla, bla. Entonces, pero por el sistema penal de nuestro estado, o de México... Tenía que cumplir 40 años forzosos, nada más. Después de eso ya puede salir. Si sale, Diego tendrá 61 o 62 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!